y ahora vamos con el tema de las películas que os he dicho que os las iba a comentar y voy a entretenerme lo menos posible voy a hablar solo de la del 92 la primera la de candiman luego hicieron la 2 y la 3 que son un ñordo de proporciones siderales tan grandes que es que no vale la pena ni que las mencione pasamos solo hablo de la del 92 y voy a hablar de la última de la nueva de la de este año del 2021 candiman nos lo he dicho en la película la manera de invocar a candiman es diciendo su nombre cinco veces delante del espejo y entonces dices cinco veces candiman delante del espejo probadlo si queréis o no lo probéis esto ya lo dejo ya a vuestra elección pero bueno si lo haces cinco veces candiman pues aparece candiman y te hace atrás por detrás así ese es el resumen de este señor de slasher tan amable la primera película es bastante más comedida porque tenía unos elementos de crítica un poquito sociopolítica y de xenofobia y demás que estaban bastante equilibrados lo que pasa es que sí que es verdad que conforme ha pasado el tiempo candiman no ha envejecido bien al menos esa película la sensación que a mí me da igual que hay otras que tú las ves y dices pues sigue funcionando la película del 92 no de bernard rose no te no envejece bien al menos desde mi punto de vista desde mi gusto yo creo que no ha envejecido bien y que se queda bastante floja bastante floja tiene momentos potentes y imágenes y demás que están muy guays muy impactantes pero en general no envejecido bien desde mi punto de vista eso por un lado pero está bastante equilibrado no el tema y luego también el tema que os ha comentado del principal del relato pues lo deja bastante de lado y parece que lo centra más parece no lo centro más en el tema de un poquito de racismo que no es el motivo principal porque el relato te da mucho más la sensación de lo que es el espectro de street de esas antiguas barriadas esos suburbios del extra radio de esa época de la ciudad de londres de esos pueblos urbanos un poquito al al estilo de los primeros relatos de de ramsey campbell de la primera época pues te da un poquito esa sensación no como ese ese rollito folk en la película no en la película directamente pues va al tema de la diferenciación racial bueno pero al fin y al cabo equilibrado ha envejecido mal para mi gusto pero bastante equilibrado en la película nueva que ha hecho ni a la costa y con el amigo jordan pill amigo amigo entre comillas porque vaya tela pues bueno lo han llevado todo mucho más al extremo y no me gusta por eso porque el mensaje que da aunque sí que es cierto que te puede dar para el tema de del blm vale del black lives matter y todo lo que quieras es tan caricatura de todo pero tan caricatura que el mensaje que quiere dar es que es que no es una película lo último que han hecho lo siento mucho jordan pill empezaste muy bien empezaste muy bien con tu primera peli y luego con la segunda bajaste un poquito el pistón pero bueno más o menos bien pero es que esta tercera me parece muy bien que la gente quiera reivindicar el movimiento y lo veo muy necesario pero una cosa es eso y otra cosa es hacer una película que es un panfleto literalmente y es una puta vergüenza que os hayáis dedicado a hacer eso una pena porque la directora es brutal pero el tema de el argumento y por tanto lo han querido enfocar es bastante vergonzoso insulta bastante a la inteligencia el cómo te intentan en colomar e incrustar una serie de ideas con las que ya os digo yo estoy totalmente en contra del racismo me parece perfecto el movimiento veo que es necesario creo que en el tema del arte de la expresión artística ya sea tema literario como tema de cine si ha de haber una crítica no necesariamente pero sí que es muy bueno que hay una crítica se utiliza para eso el arte es una forma de expresarlo y de que llegue a la gente pero no cosas hacer una crítica y que la gente piense por sí misma y se dé cuenta y otra cosa es que te metan los panfletos a los gobelts y que es una puta vergüenza lo que han hecho con la película y es así lo siento mucho pero es mi opinión han destrozado a candyman podrían haber regenerado aparte que candyman ha sido uno de los slushets si vosotros habláis con la gente de mi generación o con la gente de generaciones posteriores porque yo he crecido con candyman o sea yo mamé de los pechos de candy pero es uno de los slushets que no ha envejecido bien porque tú hablas con la gente y todo el mundo conoce a Freddy Krueger todo el mundo conoce a jason todo el mundo conoce a mayets todo el mundo conoce todo el mundo conoce a chucky prácticamente es así aníbal que es un slushet mucho más refinado aníbal lector pero no deja de ser un slushet al fin al cabo pero candyman como que se quedó un poco más atrás la gente de ahora la gente joven no lo conocía o mucha menos gente lo conocía pues tenéis la posibilidad de renovar esto y de hacer una película buena y os habéis quedado en la caricatura en la caricatura mala además una caricatura mala y es una pena porque la directora filma de puta madre tiene una concepción de la escena cojonuda pero el señor jordan pill el panfletito spill las cagao pero a fondo y esa es mi opinión y lo siento mucho pero es así es así a mí no me gusta que me intenten incrustar ideas soy ya mayorcito pienso por mí mismo y es lo que tenemos que hacer todos creo ser capaces de ver las cosas analizarlas valorarlas y tener cada uno su criterio y ya está pero no que nos lo botan y cen con con cositas de estas porque empezamos así y luego pues pasa lo que pasa no luego no existen los volcanes y se me ocurren veinte mil gilipolleces de este sitio así que nada que ya está que ya me callo vale que sepáis que esa es mi opinión sobre el tema de las películas quedaos con el relato lógicamente porque el relato le da cien mil vueltas y lo que quería decirnos cliff barker era bastante más importante para el hombre que que no los panfletos con los que nos quieren hacer tragar o no lo sé no lo sé no lo entiendo porque nos estamos volviendo nos estamos volviendo locos con estas movidas y nada que ya sabéis que leáis el relato si podéis es muchísimo más interesante mola mucho más mucho más transgresor vale mucho más la pena y tiene mucho más que decir y que aportar que las películas aunque las películas por bueno dentro de lo que cabe pues entretienen nos voy a decir que no tienen su puntillo aunque ya os explicado antes lo que me parecen sobre todo la última al final se acaba convirtiendo la peli en un es láser mata blancos mata blancos y ahí está y ahí está el problema ahí está el problema realmente no en que mate a los blancos y eso es lo de menos el problema es que el mensaje que acaba dando es que la violencia se combate con más violencia y no vamos bien no vamos bien aparte de tomarnos como idiotas se les ha ido un poco se les ha ido un poco de rosca tal y como está el panorama cuando sales a la calle y ves lo tarada que está la peña y poquita cosa más que nos vemos en el próximo vídeo así que no se me olvide estar preparados porque vendrá la semana que viene ahora mismo las fechas de memoria no lo sé la semana antes de halloween se está organizando que lo estamos poniendo ya por instagram y por twitter y demás lo estamos dando a conocer el tema de la semana del terror que nos juntamos siete personas para hablar cada día se hablará de un tema diferente habrá un vídeo en canales diferentes ya os iremos informando pero la verdad es que el proyecto yo llegué allí aterrice pues de casualidad me lo comentó david calpa el compañero y bueno y la verdad es que hay gente que están con muchísima ilusión y se están haciendo cosas súper chulas ahí o sea que va a estar va a estar muy guay y está pendiente eso os lo iremos diciendo de acuerdo yo me voy nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os espero aquí desde el mal para el mal hasta otra amigos